Durante una entrevista con Matilde Obregón, Eduardo Yáñez sorprendió al enviar un emotivo mensaje a Adela Noriega, recordándola como una gran amiga y expresando el deseo de verla de vuelta en las pantallas. El actor reveló que no la ha vuelto a ver desde su última colaboración, dejando entrever un distanciamiento. La noticia resalta el afecto y la nostalgia de Yáñez hacia Noriega, añadiendo un toque de intriga con su declaración sobre la falta de contacto con ella.